Debe usar el tron para localizar una bomba. El tron ha localizado una bomba. 10 segundos para la inserción. 5 segundos. Bomba localizada, vayan a su posición y desactivenla. ¡Ya lo tengo! ¡Recargo! Demolición por paz desactivada. ¡Cambio cargadores! ¡Preparada! ¡Pongo un cargador! Han dejado caer el desactivador. ¡Hola chicos! Cámara lista. Se acabó el juego. Pargus lista. Pongo un cargador. Cámara desplegada. ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! Miembro de los enemigos vivo El SEDAX está en nuestras manos Equipo enemigo eliminado por los apagados Miembro de los enemigos vivo Debe usar el dron para localizar una bomba 10 segundos para la inserción 5 segundos Atención, el dron ha localizado una bomba Vayan a la posición de la bomba y neutralícenla Voy a buscar otro ángulo Cambiando cargador Hay que recuperar el SEDAX El SEDAX está en nuestras manos Desapareciendo El SEDAX ya no está en nuestras manos No queda un enemigo Defensores neutralizados Vencen los atacantes No queda unIII Gracias por ver el video. Debe usar el dron para localizar una bomba. El dron ha encontrado una bomba. El dron ha encontrado una bomba. Inserción en 5 segundos. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. Cambio de cargador. Cambio. 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 ¡Vamos! ¡Hola chicos! ¡Vamos! Carga de racimo desplegada. Se han dejado caer el desactivador. Solo queda un atacante vivo. Aliados neutralizados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los atacantes han localizado una bomba. Lanzarán un asalto. Dispositivo colocado. Plaga presionada. ¡Reponiendo cargador! Plaga muerto. ¡Repuerzo de Fred listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La activa funciona! ¡Barrera desplegada! ¡Pared asegurada! ¡Pared asegurada! ¡Recargando! ¡Suscríbete al canal! ¡Papáfate al canal! ¡Granuda! ¡Cambio cargador! Solo está vivo uno de los atacantes Queda el último agente aliado en pie Los atacantes colocan un Sedax junto a la bomba, ¡destruyanlo! Sedax localizado, protejan las bombas, ¡desactivenlo! Los aliados han desactivado el Sedax ¡Victoria para los aliados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La bomba está comprometida! ¡Genial! ¡Ha pillado un dron! 10 segundos. 5 segundos para la inserción. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Pongo alambre destino. Voy a enviar mi carga. ¡Recargando! Queda el último atacante. Victoria de los defensores. Enemigos eliminados. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!